Música 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 Esto es un alien Huele muy muy mal Huele como un amigo mio Que hace footing Esto es comida para vacas Pica, se puede escupir? Sabe mejor de lo que huele Yo es un plato que no pediría en mi vida Música Música Bueno este tiene mejor pinta Esta fuerte Oh, esta fuerte Joder Come bien Que textura, ni que sabón, ni que hostia Si se me han volado la lentilla Joder Esta buenisimo verdad? Dame un beso Os he hecho algo? Seguro que es el detergente de mi casa Música Dios que es eso? Si se acaba de mover sal Y una patata No son patatas Con un poco de pimentito Es de roja verdad? Y pica tambien Uy, esta muy bueno Pero pica que te cagas Pica mucho mas que dos Si son los hijos de puta Mola, no, no mola Carna dolor Sabe mucho dolor Oh dios Es carne pero pica muchisimo No puedo grabarme No puedo No puedo No, no es la guindilla, es el rebozado No te jode El picor se multiplica Ostia no No se va eh Mi compañero se esta muriendo Me gusta el picante, lo tolero muy bien Aunque haya estado llorando ahora Me dais mas agua? Música